Con una breve pero muy acertada aparición, Fernando Luján y Sergio Goyri se vuelven parte del Club de los Insomnes, donde no solo volcaron sus conocimientos, sino también muchas horas de risa y diversión. Fueron dos grandes presencias en el set que llegaron y no intentaron imponer ni su personalidad, ni su experiencia, que le entraron al club con las mismas reglas que ya traíamos nosotros de las semanas previas de rodaje, que inclusive bromeaban y se divertían con nosotros y que sabíamos, Sergio y yo, era importante tener esos personajes con ellos, que sabíamos que le iban a aportar, no solo a los actores, sino a la película, un peso que necesitábamos que tuvieran. Entonces fue algo muy interesante. Fue sencillo hasta cierto punto porque sí, tiene una personalidad muy fuerte, así como se le ve en todo lo que hace, películas, etc. Pero como dijo Joe, entendió muy bien la esencia, la energía que traía la película de colaborativa, de apoyo, de echar la mano. Y se montó esta parte profesional de decir, señores directores, ¿cómo hacemos esto? ¿Le cambiamos? ¿Sugiero esto? ¿Qué les parece? Fue muy divertido y muy interesante. La cinta llegará a cartelera el 15 de junio para contar la historia de tres jóvenes quienes padecen de este trastorno del sueño y en sus veladas descubren que su vida puede cambiar. Fue muy divertido, tanto hacer el personaje como las situaciones en las que se encuentran. Había muchas escenas que estaban muy divertidas de hacer. Pues yo creo que habría que darle una oportunidad a esta película porque es totalmente fuera de lo común, porque es una historia íntima de personas reales que viven en esta ciudad. Es chilanga, es urbana y hay un poco de humor, hay un poco de drama, hay un poco de suspenso. Tiene de todo, crearon su propio género y la verdad es una historia honesta. Con información de Verónica Pérez, Notimex.